¡Hola a todos! Saludos cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Para el vídeo de hoy me acompañan, como siempre, Trisky y Brownie, comiendo en un. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la reproducción de la cobaya. Entendiendo por reproducción todo el proceso que abarca el celo, el apareamiento, el embarazo, el parto, el posparto y la crianza. Es un tema muy complejo, muy extenso, es imposible tratarlo pormenorizadamente y esto es algo que me da muchísima rabia teniendo en cuenta que es un tema tan importante y tan delicado. Por ello os instamos a consultar con vuestro veterinario o veterinario especialista en animales exóticos si tenéis cualquier duda o necesidad de profundizar en esta información. Un profesional siempre va a ser la persona más indicada para resolver nuestras dudas y para obtener una información detallada y segura. Si te estás preguntando por qué decimos que es algo peligroso este proceso de embarazo, parto, posparto y crianza, pues es porque todas estas fases implican una serie de riesgos. Riesgos que pueden llegar a ser muy elevados para la salud y vida de la cobaya, es decir, que la cobaya o cobayas, es decir, tanto la madre como las crías, pueden incluso morir. Por ello es muy importante tener una información súper detallada de todas y cada una de estas fases, ya sea porque queremos hacer criar a nuestras cobayas o porque tenemos una cobaya que por algún motivo ha llegado embarazada a nosotros. En primer lugar vamos a ver las contraindicaciones y riesgos de todo el proceso de reproducción de la cobaya. Una de cada cinco cobayas embarazadas muere. Son datos de la Asociación de Criadores de Conejos Americana que también crían cobayas, la ARBA. El embarazo es muy difícil en cobayas y esto se debe a que de cada embarazo nacen varias cobayas y además nacen muy desarrolladas. Son unos animales que nacen ya con pelo, con las capacidades de correr, saltar, quitando que no comen directamente heno y verduras y demás, sino que necesitan la lactancia materna durante los primeros días de vida. Por lo tanto, durante el embarazo, esas cobayas para desarrollarse demandan muchísima energía, muchísimos recursos al cuerpo de su madre y eso las desgasta terriblemente. Por lo tanto, saltarnos cualquiera de los cuidados, ya sea de alimentación, de alojamiento, de cualquier cosilla, puede provocar la muerte tanto de la madre como de las crías. Además, ciertas edades, condiciones físicas y estilos de vida implican considerablemente todos los riesgos que existen durante este proceso. Ejemplos de factores de riesgo, no los únicos, pero algunos de ellos, los más destacados, son que la hembra tenga una edad inferior a 6 meses, que tenga una edad superior a 7-8 meses sin haber dado a luz previamente, tener una edad superior a los 2 años, condiciones físicas como el infrapeso, el sobrepeso, la obesidad, haber tenido un embarazo recientemente, más de 2 embarazos en un mismo año, y luego también problemas de salud como pueden ser la diabetes, problemas cardiovasculares, problemas renales o problemas autoinmunes, entre otros. Y por supuestísimo, una alimentación, alojamiento y cuidados incorrectos. Además, la falta de información y o de los recursos necesarios para hacer frente a todo esto de forma correcta pueden provocar que cometamos errores muy graves. Y cualquier error, por supuestísimo, puede desencadenar consecuencias fatales, como ya decimos, la muerte de la madre y o de las crías. Es fundamental tener conocimientos sobre las necesidades, cuidados y medidas que debemos llevar a cabo durante todo el procedimiento para garantizar la seguridad de la madre y de las crías. Existen unas necesidades y cuidados para la madre, existen unos cuidados y necesidades para las crías. Debe saberse también a qué edad separar las crías macho de la madre y hermanas para evitar la cría endogámica, con todos los riesgos que ésta implica. Debemos tener una clínica veterinaria especializada en animales exóticos que haga un seguimiento de todo el proceso desde el momento en que descubrimos que está embarazada nuestra cobaya. Ya que con esta asistencia podemos detectar problemas a tiempo y tratarlos también a tiempo para evitar cualquier tipo de consecuencia negativa. Y también debemos contar con los recursos económicos, espaciales y temporales para hacer frente a todo lo que conlleva que de pasar de tener a una o dos cobayas pasemos a tener tres, cuatro, cinco, seis, siete, las que sean. Porque recordemos que una cobaya puede tener en un mismo parto entre una y seis crías, pero incluso pueden tener hasta catorce crías. Y además hay que tener en cuenta que es difícil, por no decir imposible, asegurar un futuro digno y ético a las crías. Recordemos que los refugios y protectoras de animales están desbordadísimos, tanto los de perros, gatos, incluso exóticos, se abandonan animales constantemente. Y cuando nosotros hacemos criar a nuestros animales por capricho y luego les intentamos encontrar una familia, ese lugar que están ocupando esas cobayas que nosotros hemos decidido traer al mundo es el lugar que podrían ocupar animales que están en los refugios y protectoras esperando por una familia definitiva. Y no, no es ético el argumento de que en determinados países o regiones es difícil encontrar cobayas en adopción, porque nadie necesita tener cobayas, no es una necesidad, es un capricho. No es ético estar criando animales y quitando el sitio a otras cobayas o a otros animales, sea perros, gatos, los que sean, que están buscando una familia. ¿Cuál es la conclusión de toda esta introducción, que no ha sido corta? Si amas y respetas a los animales, no los hagas criar. Si quieres tener más cobayas y puedes afrontar todo lo que ello implica, es decir, tienes los recursos de espacio, alojamiento, alimentación, económicos también, por supuestísimo, y un veterinario de exóticos cercano. Entonces, adopta. Y si no tienes la posibilidad de adoptar, tranquilo, no necesitas una cobaya o cobayas. Recuerda que es un capricho y por lo tanto puedes plantearte tener otros animales que sí puedas adoptar. No pienses únicamente en tu beneficio, sino en el beneficio de todos los seres vivos. A continuación vamos a hablar un poquito por encima de lo que es el sexado de la cobaya. No vamos a entrar en detalles. Como siempre decimos, no es seguro sexar por nuestra cuenta si no tenemos la suficiente experiencia. Es muy fácil cometer errores en el sexado de los animales. De hecho, es muy común que en las propias tiendas o criaderos sexen mal a las cobayas. Seguramente, si os movéis por grupos de Facebook o de WhatsApp o algo por el estilo de cobayas, habréis visto casos de gente que ha comprado una cobaya, ya sea en una tienda o en un criadero, pensando que era hembra o que era macho y resultó ser lo contrario. Incluso es muy común que cobayas de criaderos o tiendas vengan embarazadas precisamente por esto, porque los sexan de forma incorrecta, no los separan como es pertinente y ocurre lo que ocurre. Incidimos en que las cobayas, cuanto más jóvenes, más difíciles son de sexar correctamente. Se puede confundir muy fácilmente un órgano genital masculino con un órgano genital femenino. Y esto es porque tanto el pene como los testículos no se desarrollan hasta que la cobaya tiene más de un mes, dos meses. Por lo tanto, desde el momento en que incorporas una cobaya a tu vida, debes sexarla correctamente. Y eso solo lo puedes hacer con la total garantía de que sea el sexo que es, consultando con una persona o bien que tenga mucha experiencia con cobayas y que sepa sexar correctamente. Pero la opción ideal y más segura es consultar con un veterinario especialista en animales exóticos. Consultad con un profesional. No hagáis eso de enviar fotos por foros, grupos, porque las fotos son lo peor para intentar sexar correctamente. No se ven bien porque a lo mejor hay una luz malísima, está desenfocada, o porque la persona no la percibe bien desde su propio móvil. La persona que te está respondiendo diciéndote lo que cree que es esa cobaya. Cada sexo tiene unos cuidados específicos. Es muy importante saber el sexo de cada cobaya que tenemos para darle los mejores cuidados. Vamos a hablar ahora del celo y apareamiento de la cobaya. Las cobayas hembra tienen el celo, es decir, el periodo temporal durante el cual son sexualmente receptivas, cada 15-17 días aproximadamente. Es decir, unas dos veces al mes. Y este tiene una duración de unas 24-48 horas aproximadamente. Esta frecuencia y esta duración no tienen por qué ser siempre igual, pueden variar. Es extremadamente difícil, por no decir imposible, saber cuándo empieza con esa actitud y cuándo termina el periodo de celo de nuestra cobaya hembra. Sí podemos intuir cuándo están en celo, porque durante el celo pueden presentar comportamientos un poco más obsesivos, un poco más frenéticos, pueden estar muy inquietas. Pero por supuestísimo no vamos a saber hora, minuto y segundo cuándo comienza y cuándo termina. No podemos arriesgarnos a poner una cobaya hembra con una cobaya macho pensando que cuando la cobaya hembra esté en celo la vamos a separar. No, no es una opción segura. Por esto mismo que decimos, porque no podemos saber cuándo estará sexualmente receptiva y cuándo no, exactamente. Teniendo en cuenta que la cópula de las cobayas es súper rápida, tenemos que ser responsables. Importante recordar también que las cobayas hembra no tienen menstruación. Si hay un sangrado en la zona genital de nuestra cobaya hembra es un posible indicio de cistitis o infección urinaria o de algún tipo de pólipo o quiste en su sistema reproductor. Tan pronto un macho de cobaya detecta que una hembra está en celo, empezará a perseguirla, a ronronearle, a bailotearle, haciéndole el típico baile de dominancia que suelen hacer los machos, que es como moviendo así, mirando el culo en ese, como serpenteantemente, y la perseguirá y la intentará montar. La hembra puede estar más receptiva o menos receptiva, puede haber algo así como un pilla-pilla, que el macho esté persiguiendo a la hembra y la hembra escape y están haciendo ruiditos unos detrás del otro. Y si la hembra es receptiva, pues se produce la cópula. Una vez se produzca la cópula o pariamiento, obviamente hay un alto inicio de probabilidades de que la cobaña hembra esté embarazada.